¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estaba, me vais a ver que estoy en un... en un santuario que no... que no estaba marcado, que estaba con una runa rosita, y es que estuve probando la Switch con las gafas Biture, unas gafas espectaculares, la verdad estoy súper contento de haberme las comprado. Sí que es cierto que no me funciona tan bien la conexión con el iPad, pero bueno, son unas gafas que como veis ahí, ¿vale? Tiene... hace que se refleje y sea como una pantalla más grande, como una pantalla, dicen, de 120 pulgadas. Yo sinceramente dudo un poquito que sea 120 pulgadas. La verdad es que se ve de locos, porque es 1080, 60 Hz, y se ve bien. Para una Nintendo Switch está espectacular. A lo mejor... mirad el dragoncito este de aquí, miradlo de trueno... ¿Le podemos sacar una fotito desde aquí? No se va a ver muy bien, pero... vamos a... a sacarle una fotito... a ver cómo era la... Ahí. El eléctrico creo que no lo tengo. Ahí está. Para nuestra querida enciclopedia. Vamos a entrar a este santuario, ni me he fijado en el nombre, la verdad, no te voy a engañar. Y como veis, hoy es de día, se ha ido mi mujer a ver a su abuela con los niños, así que me ha dejado la mañanita para mí, un... bueno, la mañanita, un par de horas. Voy a grabar unos cuantos santuarios en vertical y horizontal. Utusok. Utusok. ¿Vale? Entiendo que... Tengo que hacer esto. Sin pasarme, ¿no? A ver si me paso. Y me paso... No, yo creo que no se podía caer. Pero bueno, bien hecho. Y nada, las gafas, lo que os digo, para cuando te vas de viaje, te pones las gafas, tal, y tienes una pantallita ahí más grande. No sé, me parece de Locatis. Vale, esto que tiene que ver... Que necesito... Enlazar esto con algo. Para que dé un golpe más fuerte, ¿o qué? ¿Cómo lo veis? A ver, si suelto esto aquí... ¿Cómo se queda? Porque esto... Eso es lo máximo arriba que puedo. Si lo suelto, no llega. Entiendo que tengo que ponerle... Esta mierdecilla... A ver, ¿me vais a dejar o no? Entre la pelota y el peloto. Si yo pongo esto... Ahora sí. Hola. Que no puedo. ¿Me pesa demasiado? ¿O qué pasa? No me deja. A ver, vamos a coger esto. Lo vamos a desacoplar. A lo mejor con acoplarlo detrás... Es suficiente. No golpea. Tengo que ponerlo más arriba. A ver... Ahí. A lo mejor ahí. Ahora sí. Vale. Y lo que os decía... Para ver una peli ahí... Bien grande y tal... Se ve grande. Pero... 120 pulgadas... Me parece... Demasiado. ¿Qué queréis que os diga? Vale. I understand... We need... Put... This here... Pero... No lo tengo yo del todo claro. No lo tengo yo del todo claro. Tengo yo del todo claro porque luego caerá algo por aquí que me lleve para allí. Vamos a ponernos del otro lado. Porque tiene que haber algo por aquí que caiga para aquí y después me lleve para allí. Básicamente. Y allí está el cofrecito. El cofrecito no lo puedo coger desde aquí, ¿verdad? Sería de low cost. Sería de low cost. Vale. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto activa algo que va a hacer caer... Una vagonetilla. ¡Eh! Loca. La vagoneta. Vale, ya la estoy liando. A ver, la vagoneta... La tiramos aquí. Tengo que ponerla atrás y sacar de mi... Me sorprendería, ¿no? Tengo que sacar un este y si no, ¿llego a tener? Me sorprende que tenga... No puedo sacar este de la alforja. Ahí va. ¿Cómo muevo yo esto? No entiendo, ¿eh? No entiendo cómo tengo que poner... Porque incluso aunque ponga... Está plano, pero... A ver, vamos a... Poner esta... Un poquito aquí. Esto... Me lo pongo... Aquí a modo rampa. Pero no... No comprendo que sea así, la verdad. No entiendo la lógica del juego que te... ¿Y ahora qué? A ver... Yo tengo la trampa. Básicamente porque... Tengo una turbina. Aquí. Tengo un abanico de turbina. Pero no creo que... ¿Veis? No me... Lo pongo un poco más... Hacia adelante. No creo que sea así, sinceramente. Mira, ahí se me rompe. Pues no entiendo la lógica de esto. La verdad es que no comprendo. Esto no me deja... Mover. No entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Igual me he perdido algo. A ver... Me sorprendería que tenga que hacer... Algo aquí. ¿Y ahora qué? No tengo ni para golpear. Si no puedo sacar cosas de la alforja. No llego ahí. ¿Cómo muevo esto? A ver... ¿Puedo mover... Esta... Un poco... Más para allá? Pero que tampoco creo que sea la solución. Me sorprendería muchísimo que esto sea lo que hay que hacer. Que no llego ni ahí. Hombre, lo otro que se me ocurre... No llego desde aquí, ¿no? Otro que se me ocurre es... Con esto... Pero... Me parecería... Muy jeborro por el... Parte del juego. Tener que estar... Subiéndote a uno... Subiéndote a otro... No me sorprendería. Pero... Me llama mucho la atención. No... No, 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 no... Tiene pendiente y se mueve. ¿En serio tiene pendiente esto suficiente como para que te muevas? No sé, sí. Pero este, aunque vaya súper rápido saltando de uno a otro tal... Lo voy a intentar. No voy a dejar de intentarlo, pero... Me sorprende bastante que sea esto y que sea tan rollazo... La verdad, tener que hacer esto, ¿eh? Llevo 12 minutos aquí para una zorradita. Bueno, una chorradita no. Porque es de locos esto. Pero... La verdad es que me parece de santos locos... Y de tener que estar muy... Buah, 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 buah. Me acaba de ocurrir una cosita muy cosota con esto cuando llegue aquí no me fastidies detener Tío, ahora no soy capaz de subirme a esto Venga ya, tío Ya he hecho mucha pérdida de tiempo, ¿no? Aunque sea para Vale, lo vuelvo a hacer Bueno, voy a jugar, ¿eh? Buah Lo he conseguido de locos De locos, pues ya sabéis cómo hay que hacerlo, chavalis Vaya liada, vaya liada Hay que darle mucho al coco porque te distrae la vagoneta Yo no sé si hay que hacerlo así o no Pero la vagoneta te distrae de locos si hay que hacerlo así Ya te lo digo ¿A qué viene que te lancen una vagoneta? ¿Igual la cuestión es hacer lo mismo pero con la vagoneta? No lo sé, ¿eh? Tengo mis dudas Y al final no fui a por el corazón anoche Me puse a subir el vídeo y al final Nada Así que nada, chavales Ya sabéis cómo hay que hacer este maldito santuario Y nada, espero que el vídeo os haya gustado Os haya divertido que estuviese dando tantas vueltas Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos No seamos a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis